Cuando las personas terminaban esta formación, como que les quedaba el anhelo de cómo lo podemos llevar. El entorno educativo es una gran oportunidad porque está poco explotado desde el ámbito del coaching, pero también es retador porque hay que abrirse el espacio. Entonces, con la idea de dar continuidad a la formación, lo que se nos ocurrió fue crear este grupo, un grupo que se llama GICAF, Grupo de Innovación, Adolescentes y Familia, desde las herramientas del coaching. Y la idea que tiene es crear una comunidad para compartir recursos, para compartir iniciativas, para compartir voluntariados. Un entorno donde todas las personas que están ahí han pasado por esta formación, tienen intereses comunes y también herramientas comunes a la hora de desarrollar su trabajo. Entonces, a veces, profesionales que desarrollan un proyecto con una determinada dimensión, recurren también a GICAF como una especie de bolsa donde recopilar personas que están interesadas también y que comparten esa misma inquietud. ¡Gracias!